El bullying continúa llevando al límite los casos de agresión. Se sabe que alrededor del mundo 600.000 escolares se suicidan al año a causa de este abuso. Esta vez en San Martín de Porres, un menor de 7 años fue brutalmente agredido por sus compañeros del aula por negarse a jugar a las peleas. El niño fue golpeado y empujado contra una mesa provocándole un corte en la boca que lo ha dejado sin poder ingerir alimentos. Ahorita yo no lo puedo alimentar, alimentarnos por medio de jeringas, de cañitas, de cucharitas. Es un poco difícil alimentar a mi hijo en esta situación, verlo a mí. ¿Cuántos kilos ha bajado? Ha bajado ahorita ya, dos kilos y medio, casi tres kilos. Su madre, Luz Alamuru, asegura que los demás niños se burlan por la dificultad que tiene para escribir y copiar al ritmo de sus compañeros. Asegura que el director del Colegio Policial Santa Rosa de Lima, el comandante Apolinar Díaz, minimiza el asunto. No sé qué medidas tomarán los padres, de repente cambiarlo de salón, porque esto lo que ha hecho es, no es juego de niños lo que me dice el director, es un juego de niños. Es algo normal para el director, no puede dormir todas las noches, está que grita y llora, a veces se tiene un poco de asustado, bastante asustado. En el Perú son 37 mil psicólogos los que se necesitan en las escuelas a nivel nacional, sin embargo solo se tienen 17 mil 150 profesionales para evitar casos como este. Es realmente preocupante lo que tú me dices, que las autoridades no estén tomando en cuenta este caso. Este niño, si es maltratado sistemáticamente, con mucha frecuencia, este chico puede terminar mal, no solamente desde un punto de vista de salud mental, sino también con una serie de problemas orgánicos y físicos y eventualmente hasta puede pasar a mejor vida. El menor de 7 años necesita ayuda psicológica, pues según su madre, ni siquiera puede conciliar el sueño. Para evitar que los casos de bullying lleguen a este nivel, existe una página del Ministerio de Educación para denunciar anónimamente estos casos. Cicb.pe puede ayudarlo en caso que no encuentre solución al problema de abuso escolar de su hijo.